Al final del día el marketing de influencia no se trata de vender solamente, sino sobre todo de generar un impacto sobre la percepción que permita un cambio en un comportamiento social. Ese es el planteamiento de David Orrego, nuestro invitado hoy en Negocios en tu Mundo para hablar sobre eso, sobre el marketing de influencia. David, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocios. Muchas gracias Juan Carlos por invitarme al programa. Feliz de estar acá acompañando. Cuando hablamos de marketing de influencia, David, hay un elemento fundamental que es el influenciador. Vamos a describirlo. ¿Qué es un influenciador? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Un influenciador es una persona que genera alcance, resonancia y relevancia. Alcance porque tiene el público suficiente para hablar de lo que está hablando. Es decir, sean 10 seguidores o sean 10 mil, tiene un público suficiente para tener un tema de qué hablar. Resonancia porque cuando habla lo escucha y genera opinión, sea buena o sea mala. Y relevancia porque lo que está hablando tiene cierta importancia o tiene cierto valor y cierto peso sobre su audiencia. No importa el tema del que está hablando. Siempre un influenciador va a servir como bastón de apoyo para las marcas dentro de sus estrategias de social media y marketing digital. Hoy David, hay un mensaje recurrente para las compañías, es que utilicen influenciadores para contar el mensaje de su marca. Pero bueno, yo como empresa, ¿qué debería tener en cuenta a la hora de escoger ese influenciador que sí me sepa comunicar? Bueno Juan, lo primero es que a la hora de escoger un influenciador es importante entender que no todas las marcas necesitan usar influenciadores. Esto se ha vuelto más como un tema de moda y por ende las marcas utilizan más los influenciadores para ver si les funcionan o no. Pero, ¿cuáles serían esas prácticas, esas claves que yo les podría recomendar a las pequeñas y medianas empresas a la hora de escoger influenciadores? Lo primero es buscar los influenciadores en distintos canales que les permitan encontrar personas elocuentes a nuestro tema o a nuestro producto. Bien sea canales como Facebook, como Twitter, como Instagram, eventos, recomendaciones de aquellas personas. Lo segundo es seleccionar al influenciador de la manera correcta, no basarse por sus seguidores sino más bien por la calidad de su contenido. Es importante que a la hora de escoger un influenciador nos podamos fijar bien que el contenido sea útil, informativo y entretenido. Yo puedo generar un contenido útil pero no informativo o puedo generar un contenido entretenido pero no útil. Lo importante es que el influenciador cumpla con ciertos parámetros para que la marca se base en esos parámetros y pueda escoger el influenciador adecuado y volver el embajador de su marca. Lo tercero es crear una estrategia básica en donde el influenciador pueda vincular su audiencia con la audiencia de nuestra marca. Crear un enganche que permita generar una relación a corto, a mediano y a largo plazo, donde el influenciador pueda promocionar no solamente nuestros contenidos sino también contar una experiencia a través de ellos. Por último, luego de monitorear y medir esa estrategia, es importante que generemos un informe de métricas para entender si el influenciador nos sirve o ver qué podemos cambiar si lo mejor es continuar con ese influenciador o buscar nuevas personas que nos sirvan para nuevas estrategias. Hay algo, David, que me quedó sonando de lo que usted nos dijo ahora y es la importancia de saber si mi marca requiere de influenciadores o no. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sé yo qué tipo de empresas le funciona muy bien tener un influenciador y a cuáles no? En este caso, cuando una marca va a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, es viable entender que el influenciador puede ser utilizado como un bastón de apoyo en esta estrategia. También cuando queremos generar comunidad o también cuando simplemente queremos dar a entender un mensaje claro y conciso para crear conciencia o reflexión sobre alguna campaña social. Y aquí, David, en este tema de a la hora de escoger un influenciador, pues uno ve que hay unos que tienen miles y miles y millones inclusive de seguidores. Y hay otras personas que tienen poquitos seguidores, pero de pronto están en un nicho muy específico. ¿Cómo manejar eso a la hora de escogerlos? El tema que tiene que ver con calidad versus cantidad. En este caso de calidad versus cantidad, hay un dato súper curioso. Y es que si ustedes se fijan, en redes sociales, mientras más seguidores tengamos, mucho menos alcance vamos a tener. Puede que no tenga sentido, pero mientras más audiencia tengamos en redes sociales, en cada uno de esos canales digitales, por el tema del algoritmo, bien sea en Facebook, en Twitter, en Instagram, cada una de estas redes sociales va a querer que tú pagues. Entonces, al tener mucha más audiencia nos va a reducir más la posibilidad de que nuestros contenidos lleguen a más personas. Por eso, en este caso, lo más importante a la hora de escoger un influenciador con altos números o con bajos números, lo importante es el tema. Y lo segundo es que los influenciadores deben tener por lo menos una comunidad formada alrededor de ese tema puntual al cual yo lo estoy buscando o contratando. Voy a poner un ejemplo. Una marca de zapatos va a contratar a un influenciador y esta marca se basa en un influenciador que tiene 100.000 o 500.000 o hasta un millón de seguidores. Pero también hay influenciadores llamados micro influenciadores que son personas especialistas en un solo tema con pequeñas comunidades formadas alrededor de ese producto o de ese servicio. Entonces, la marca a la hora de escoger el influenciador los va a comparar. ¿Cuáles va a servir más? El influenciador que tenga 100.000 seguidores de muchos temas o el influenciador que se especializa en un solo tema y que tiene solamente 5.000. La marca preferiblemente debe escoger el influenciador que tenga esa comunidad formada alrededor de ese tema. David, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante de los influenciadores, del marketing de influencia, que sabemos que es útil para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países. Muchísimas gracias a ti, Juan, por invitarme al programa. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.